Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver Teoría de Grazos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de vídeos. Una vez ya terminado esta serie de vídeos introductorios en los cuales hablábamos sobre conceptos, hablábamos sobre lo que son las bases de la Inteligencia Artificial, sobre todo eso que había que conocer para poder empezar a entender de lo que estábamos hablando. Hoy comenzamos una nueva área. En este caso vamos a empezar con la búsqueda en grafos. Y es por ello que antes de entrar en materia, es decir, antes de entrar directamente en cada uno de los algoritmos, para qué sirven y demás, pues he decidido que voy a hacer una serie de vídeos, poquitos, bien que sean cortitos, simplemente para ver lo que son las bases, toda esa serie de conceptos y de nombres que se utilizan dentro de los grafos. Porque sí que viene cierto que a lo mejor, bueno, pues algunos habéis oído hablar de ellos o ya lo tenéis un poco olvidado, simplemente para recordar estos nombres y bueno, los que no lo sepan, pues por lo menos que les suene. Porque luego, como siempre, pues empezar a utilizar nombres y no me gustaría utilizar ciertos conceptos o cierta nomenclatura que ni supieseis de qué estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente voy a ir un poquito más rápido, simplemente como en plan recordatorio y vamos a ver una serie de conceptos que tienen que ver con los grafos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a empezar por una definición un poquito más o menos formal de lo que es un grafo. Y un grafo, bueno, pues está compuesto por dos conjuntos, ¿de acuerdo? El primer conjunto es el conjunto de nodos, que en teoría de grafos se le suele llamar vértices, pero bueno, que en teoría artificial utilizamos más el nombre de nodo, ¿vale? Y también está compuesto por un conjunto de enlaces, que en teoría de grafos se utiliza el nombre de aristas, pero lo mismo, en teoría artificial utilizamos más el nombre de enlaces, ¿vale? Estos enlaces lo que hacen es unir nodos de diversas formas. Ahora, según la forma en la que se enlazan unos nodos con otros, pues tendremos un tipo de grafo u otro, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Simplemente deciros que si dos nodos son los extremos de un enlace, se dice que son nodos adyacentes. En definitiva, tenemos dos nodos, pues si se están unidos por medio de un enlace, pues son nodos adyacentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de un grafo. Bueno, pues esto es un grafo sencillo, bueno, que me he inventado simplemente para ver los diferentes conceptos. Aquí tendríamos diferentes nodos, ¿de acuerdo? Los enlaces entre nodos, dos nodos que están enlazados se dice que son nodos adyacentes, ¿de acuerdo? Y nada, poco más, simplemente, pues esto es un ejemplo de grafo. Luego veremos que según si los enlaces tienen sentido o no tienen sentido en cuanto a que son flechas, si tienen etiquetas o no tienen etiquetas o la estructura que forma el grafo, pues serán de un tipo u otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seguimos para adelante. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de grafo. En este caso, bueno, pues tenemos cinco nodos en el que cada uno de los nodos de los extremos están enlazados con el nodo central, ¿de acuerdo? Y esos nodos, perdón, esos enlaces, pues en este caso cada uno de ellos lleva una etiqueta. Entonces aquí, cuando los enlaces llevan etiqueta, se dice que es un grafo etiquetado, ¿vale? Grafo donde cada enlace tiene asociado una etiqueta, ya sea un símbolo o un número. Normalmente, pues aquí estos enlaces, bueno, pues se suelen poner un texto, se suelen poner algún número, etcétera. Si son, por ejemplo, raíz neuronales, pues pueden ser los pesos que hay entre los diferentes, cada nodo sería una neurona, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva, simplemente decir que cuando hablamos de grafo etiquetado, nos referimos a que los enlaces que hay entre los nodos, pues tienen algún tipo de etiqueta, ¿de acuerdo? Hablamos de grafos cuando tenemos un conjunto de nodos y enlaces entre ellos, ¿de acuerdo? Pero depende del tipo de enlaces que exista o cómo se, bueno, cómo sean esos enlaces, podemos tener una serie de variantes, ¿vale? Aquí he puesto tres, pero podría haber una combinación de ellas. Ya hemos visto una anteriormente que era el grafo etiquetado, ¿vale? Si los enlaces tienen o no tienen etiquetas. Pero aparte de ese, pues podemos tener estos tres tipos más, ¿vale? Multigrafo, pseudógrafo y digrafo. El caso del multigrafo es sencillo, es cualquier, es así, entre cualquier par de nodos adyacentes, ¿vale? Existe más de un enlace. En este caso tenemos el nodo 1, el nodo 2 y tenemos enlaces, el enlace 1, 2 y 3. Normalmente cuando tenemos multigrafos para poder diferenciar entre un enlace y otro, pues se les suele poner etiqueta, por eso hemos visto antes los grafos etiquetados, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tendríamos dos nodos adyacentes con tres enlaces entre ellos. Grafo que puede tener varios enlaces entre dos nodos adyacentes. Pseudógrafos, pseudógrafos es cuando un nodo posee un enlace a sí mismo, ¿vale? Los extremos, cuando dice el grafo que posee enlaces cuyos extremos son el mismo nodo. O sea, este enlace tiene dos extremos y los extremos son el mismo nodo. En ese caso se dice que es un pseudógrafo. A estos tipos de enlaces se les suele llamar lazos. No confundir ni con los ciclos ni con los bucles, que lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Son enlaces que tienen sus extremos el mismo nodo, lazos. Por último, tenemos el digrafo, que en definitiva es una variatura de grafo dirigido. ¿Por qué? Porque los enlaces son flechas, tienen un sentido. Esto significa que el enlace, o sea, que el nodo 1, perdón, está enlazado con el nodo 2. Pero el nodo 2, en principio, no está enlazado con el nodo 1, porque para que estuviera enlazado tendría que haber otra flecha, otro enlace, con otra flecha para indicarlo, ¿vale? En este caso, bueno, pues se dice que donde los extremos de los enlaces, pues en un orden. Orden en el sentido de cuando nosotros escribimos, es decir, un enlace, normalmente lo hacemos diciendo, bueno, pues un enlace, pues se suele poner como los nodos que enlazan, ¿no? 1 y 2, ¿vale? En este caso el nodo 1 está enlazado con el nodo 2, pero nos daría igual decir que el nodo 1 está enlazado con el 2 o con el 2 con el 1, ¿vale? Aquí no, aquí podemos decir en un momento dado que el nodo 1 está enlazado con el 2, pero no podemos decir que el nodo 2 está enlazado con el 1, por eso decimos que existe un nodo 1, ¿de acuerdo? Simplemente remarcar que puede haber combinaciones de ellos, o sea, puede haber pseudo-multigrafos o digrafos, o sea, multigrafos que le da a veces al digrafo, o sea, puede haber combinaciones. Estos son diferentes tipos. Vamos a ver luego un montón de tipos de grafos y, bueno, pues saber que son variantes que se pueden combinar entre ellas, pues para dar un tipo de grafo u otro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver otro concepto. Antes hemos visto los diferentes variaciones de grafos según sus enlaces, o sea, cómo están enlazados los nodos. Ahora lo que vamos a ver es lo que se llama el grado de un nodo. El grado de un nodo es el número de enlaces que tienen a un nodo por extremo. Aquí lo que he hecho ha sido poner una serie de grafos, ¿de acuerdo? Dos grafos en este caso, en el cual tienen una serie de nodos, ¿de acuerdo? Y una serie de enlaces, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos números que he puesto aquí son los grados que tiene cada nodo, ¿vale? En este caso, el nodo 3, como tenemos dos enlaces, llegan a él dos enlaces, tenemos dos... su grado sería dos, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del nodo 2, como llegan tres enlaces, pues su grado sería tres. Y en el nodo 4, como más que haya un enlace, pues tendríamos uno, ¿vale? El grado sería uno, perdón. En este caso, por ejemplo, pues todos los nodos tienen grado 2, porque a todos les llegan dos enlaces. Entonces, en ese caso se dice que el grafo es regular, ¿vale? Todos los nodos tienen el mismo grado. Pues nada, vamos a la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Ahora entramos en un nuevo concepto. Se llama el concepto camino, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Un camino solo, bueno, es muy sencillo, es una sucesión finita de nodos y enlaces. En definitiva, cuando tenemos los nodos de antes, vamos a ir atrás, un momento. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, este sería un camino, ¿de acuerdo? Es una sucesión de nodos, enlace, nodo, enlace, nodo, enlace. Aquí también, pues, tenemos varios caminos. Por ejemplo, este sería un camino, ¿vale? O este sería un camino. Podríamos hacer... O sea, no tienen por qué ser siempre empezar y terminar en el mismo nodo. Podría ser empezar aquí, por ejemplo, y hacer así, pues, el camino entre el 4 y el 3 pasando por este enlace, este nodo, este enlace, este nodo, este enlace, ¿de acuerdo? Vamos otra vez para adelante. Bueno, pues, dentro de lo que son los caminos, ¿vale? Pues decimos que un grafo es conexo si para cada par de nodos existe un camino entre ellos. En definitiva, si no hay nodos aislados, ¿de acuerdo? Entonces, si todos los nodos tienen algún tipo de enlaces y su grado, el grado de todos los nodos es mayor que cero, entonces se dice que el grafo es conexo. La longitud es el número de enlaces de un camino. De enlaces, ¿de acuerdo? Es decir, que si tenemos cuatro nodos y tres enlaces entre ellos, pues, la longitud sería tres. Esto se va a utilizar bastante, bastante, cuando hablamos de grafos, ¿de acuerdo? La longitud de los caminos. Ahora, hablamos de ciclos, no de lazos que hablábamos antes. Un lazo, como decíamos antes, era un enlace que enlazaba con, o sea, que enlazaba con el nodo con sí mismo. En este caso, cuando hablamos de ciclos, son caminos cerrados, cerrados, en el que coinciden el primer y el último nodo, lo que decíamos antes. Si cogíamos un camino, recorriamos todo el grafo y volviamos otra vez a él, pues eso se llama ciclo, ¿de acuerdo? Ciclo, o bucle, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Ciclo. Y por último, circuito, circuito, se le llama a un ciclo, ¿vale? En el que no se repiten enlaces, ¿vale? Cuando no se repiten enlaces, porque en un momento dado, bueno, pues un camino podría repetir enlace, no hemos dicho nada de que no se puedan repetir los enlaces, ¿de acuerdo? Pues un, o los nodos, o lo que sea, ¿no? Entonces, un circuito es un ciclo en el que no se repiten enlaces, ¿de acuerdo? Bueno, vamos para adelante. Bien, pues llegamos a un tipo de grafo muy importante, que es el árbol, ¿de acuerdo? Los árboles son un tipo de grafo que va a tener una importancia grandísima, sobre todo dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Un árbol se define como un digrafo conexo sin ciclos, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Digrafo, lo que decíamos antes, era un grafo en el cual los enlaces tenían un sentido, eran flechas, ¿vale? Conexo, todos los nodos, a todos los nodos, o sea, están enlazados, no hay ningún nodo aislado, sino que todos los nodos están enlazados, ¿vale? Sin ciclos, lo que decíamos antes, no podemos, por así decirlo, empezar por un nodo, recorrer un montón de enlaces y volver ese nodo, ¿de acuerdo? Esta es la característica más importante de un árbol, que no tiene ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, un digrafo con asos, conexos, sin ciclos. Entre cada par de nodos existe un único camino, es decir, si nosotros estamos en un nodo y queremos ir a otro nodo, solamente existe un camino entre ambos nodos, y esto es una característica muy importante, ¿de acuerdo? Dentro de un árbol vamos a tener un nodo raíz, ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, de estos tipos de nodos, pero vamos a tener un nodo raíz, que es el nodo desde el que parten todos los caminos, normalmente está en la parte superior, se va expandiendo y bueno, pues vamos teniendo diferentes, podemos recorrer diferentes caminos, pero bueno, el nodo que está arriba del todo, desde donde parten todos los caminos, en principio cuando, cuando, como son digrafos en el cual tenemos flechas, pues normalmente, pues desde donde parten todos los caminos, ¿de acuerdo? Nodos internos, son nodos, pues que están, pues en la parte intermedia de cualquier camino, es decir, entre el nodo raíz y los últimos nodos de abajo, que son los nodos hoja, o cualquiera de los nodos que hay intermedios entre ellos. Y por último, los nodos hojas son los nodos donde termina el camino, ¿de acuerdo? En definitiva, empezamos en el nodo raíz, vamos bajando en el árbol, por así decirlo, siguiendo los enlaces, pasando por nodos internos, hasta que llegamos a los nodos hoja, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego solo deciros que al conjunto de todos los nodos hoja, se suele llamar de una forma que es, pues muy típica, que es frontera, ¿de acuerdo? Frontera es conjunto de todos los nodos hojas de un árbol. Y esto se suele utilizar muchísimo, por ejemplo, ahora cuando vemos los algoritmos de búsqueda, vamos a utilizar mucho esa palabra, vamos a decir la frontera, la frontera, la frontera, bueno, pues se refiere siempre a los nodos que están al final del todo del árbol, ¿de acuerdo? Al conjunto de todos los nodos hoja. Antes de ver los ejemplos, vamos a establecer lo que se llama una jerarquía dentro del árbol, ¿vale? Como hemos dicho que tenemos un nodo raíz, una serie de nodos intermedios y luego al final unos nodos hoja, podemos determinar una jerarquía en plan como si fuese un agujero lógico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener unos nodos hijos, nodos padres, ascendentes, descendentes, ¿de acuerdo? Nodos hijos son nodos destino de los enlaces que parten de un nodo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si nosotros usamos un nodo, cualquiera de los nodos a los que llegan los enlaces que salen de ese nodo, pues son nodos hijos, ¿vale? Tenemos nodos padres, nodos padres, pues al contrario, es decir, si tenemos un nodo, a él llega un enlace, ¿de acuerdo? Pues el nodo de origen de ese enlace, ¿de acuerdo? Los ascendentes, pues todos los nodos que están por encima, desde el nodo hasta el nodo raíz, es decir, yo estoy en un nodo, pues todos los nodos que yo tengo que recorrer, normalmente nodos intermedios que tengo que recorrer hasta el nodo raíz, incluidos raíz, pues son nodos ascendentes. Y nodos descendentes, pues al contrario, es decir, son todos los nodos que a partir de ese nodo, pues yendo hacia abajo en el árbol, pues todos los nodos que hay por debajo de tanto los intermedios como los nodos hoja, ¿de acuerdo? Simplemente, dentro de los nodos hijos, o sea, según los nodos hijos, tenemos dos conceptos. Uno es el concepto de ramificación, ¿vale? Ramificación es el número de hijos de un nodo. Si no tenemos un nodo y sale una serie de hijos, pues si tenemos dos, tres hijos, lo que sea, pues eso se llama ramificación o factor de ramificación, ¿vale? Normalmente, pues va a ser importante a la hora de saber, pues, cuántos son los hijos. Normalmente hay árboles que todos los nodos tienen el mismo número de hijos y otros que varían, ¿no? Entonces eso se le llama factor de ramificación. Y luego otro concepto que es el de expandir un nodo, que es cuando tenemos un nodo y se crean sus hijos, ¿no? Creamos los nodos hijos, los asignamos como hijos de ese nodo, y entonces a eso se le llama expandir nodo. Bueno, pues, aquí simplemente, pues para deciros cuáles son las definiciones que tenéis aquí, ahora vamos a ver un ejemplo con todos estos conceptos que acabamos de ver. Pues aquí tenemos un árbol muy sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos, bueno, pues un... el nodo 1, que sería el nodo raíz, lo que hemos estado hablando antes, es el nodo del cual parten todos los caminos, ¿de acuerdo? Este sería un camino, este sería otro camino, etcétera, ¿de acuerdo? Y tenemos nodos intermedios, este nodo intermedio, pues, sería entre este nodo raíz y los nodos hojas, que sería este, por ejemplo, sea el nodo hoja, este es otro, este es otro, etcétera, pues entre el nodo raíz y los nodos hojas, pues todos los que haya son nodos intermedios, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues simplemente deciros que todo el conjunto, aquí lo he marcado con una... así punteada, con un cuadrado punteado, pues al conjunto de estos cinco nodos hojas, ¿vale? Se le llama frontera, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues si nos centramos, por ejemplo, aquí, en este caso, pues, por ejemplo, tenemos que este serían los dos nodos hijos, este sería el nodo padre, ¿de acuerdo? Si nos centramos en el cinco, el dos y el uno serían sus ascendentes, y si, por ejemplo, nos centramos en el dos, pues el cuatro y el cinco serían sus descendentes, pero si, por ejemplo, nos centramos en el nodo uno, pues todos los restos de nodos serían descendentes, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, he puesto unos números aquí, no sé si eran bien, bueno, el color creo que es en verde, para, bueno, hablar un poco de la ramificación, ¿vale? Como veis, por ejemplo, aquí en el nodo uno, ramificación es dos, porque tiene dos hijos, aquí sería tres, porque tienen tres hijos, aquí sería dos, porque tiene dos hijos, y los hojas, los nodos hojas, son los que tienen ramificación cero, porque no tienen hijos, a su vez. Crear un nodo, lo que decíamos antes, crear un nodo, bueno, pues imaginaros que estos nodos no existen, estamos en el nodo dos, y decimos, venga, vamos a expandir, vamos a expandir este nodo. Entonces lo que hacemos son crear sus hijos, en este caso el nodo cuatro y el nodo cinco, y asignarlos como hijos suyos mediante enlaces, ¿de acuerdo? Mediante flechas. Y bueno, pues como veis, a pesar de que, bueno, son muchos nombres y demás, pero que, bueno, que luego se entienden bastante bien. En el último vídeo estuvimos hablando sobre la complejidad y la retrabilidad de los algoritmos, ¿de acuerdo? Ya lo he avisado en otros vídeos anteriores, pero simplemente comentaros que todos los algoritmos que están asociados, que se suelen usar con grafos y con árboles, suelen ser de tipo intratable, lo debería decir, de orden exponencial, y que además eran NP completos. ¿Qué quería decir? Os lo recuerdo. Significa que no solamente eran algoritmos de tipo exponencial, intratable, sino que además, además, no se conocen algoritmos, no es fácil obtener algoritmos que sean de orden polinómico, ¿de acuerdo? Que sean tratables, que nos hagan tratables. Normalmente, por la propia naturaleza del árbol, porque hay que recorrer todos los nodos, porque hay que ir expandiendo, etcétera, pues suelen ser algoritmos de tipo exponencial. Ahora, en los siguientes vídeos vamos a empezar a ver algoritmos, lo que se llamaba búsqueda no informada. Esto significaba que como no teníamos más información, salvo en sí el árbol que nos estaban mostrando, pues tenemos que empezar a recorrerlo y demás, y esos son todos algoritmos de tipo de orden exponencial, ¿vale? De tipo NP completo. ¿Qué ocurre? Más adelante empezaremos a ver algoritmos que sean búsqueda informada, es decir, ya le estamos inyectando, aparte de lo que es el problema, que se puede modelizar en forma de árbol, le estamos además agregando una serie de heurísticas, le estamos pasando una serie de heurísticas que nos van a permitir guiarnos, ¿vale? Ya lo comentaba en otro vídeo, guiarnos a través de esas ramas, para no tener que expandir todas las ramas, sino solo unas poquitas, y de esa forma, pues sí, que dependiendo del tipo de heurística, podemos convertir esos problemas, esos algoritmos, bueno, pues ya en algunos casos, y bajo ciertas circunstancias, pues ya sí que serían de orden polinómico, ¿de acuerdo? Pero en general, por naturaleza, y los primeros que vamos a ver, los siguientes algoritmos que vamos a empezar a ver, pues son de tipo exponencial, con lo que tenemos que ir aplicando mejoras heurísticas, o lo que sea, para poder tratar con ellos, ¿de acuerdo? Y de momento, poco más, porque la verdad es que a partir de ahora, bueno, pues quería hacer los vídeos un poquito más cortitos, ¿de acuerdo? Más centrado en un tema en concreto. En este caso, además, simplemente quería hacer el vídeo para rememorar un poco todos estos conceptos, dejar claros ciertos conceptos, como el concepto de frontera, y demás, que a veces, bueno, pues a pesar de que muchas veces hemos visto este tipo de cosas anteriormente, bueno, pues a lo mejor no nos acordamos o no lo tenemos claro, ¿de acuerdo? A partir de ahora, bueno, pues vamos a hacer una serie de vídeos en los que nos seguimos centrando en cada uno de los algoritmos. Vamos a empezar por la búsqueda no informada, en el cual, bueno, pues tenemos, lo que vamos a tener van a ser algoritmos de tipo, de orden exponencial, vamos, e intratables, y poco a poco, bueno, aplicando heurísticas y demás, podremos ir, bueno, bajo circunstancias, pues podremos ir reduciendo la complejidad de esos algoritmos para que tengamos un algoritmo de tipo polinómico y de esa forma, pues nos sea más útil. Tenéis que recordar lo que os dije, las búsquedas están en el núcleo, en el corazón de muchos de los otros algoritmos, con lo que un tratamiento bueno de las búsquedas, los algoritmos que hagan búsquedas bien en los árboles, pues va a ser crítico dentro de nuestros agentes racionales, ¿de acuerdo? Lo que hablaba en el vídeo anterior, hay ciertas instrucciones críticas que van a marcar mucho los algoritmos, bueno, pues esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a ir poquito a poco, y espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gusta que participéis, que colaboréis, que hagáis comentarios, como hasta ahora, si te ha gustado, pues le das a me gusta, ¿de acuerdo? Recordad suscribiros al canal, y sobre todo, bueno, pues dejar comentarios si tenéis cualquier duda de más. Simplemente también recordaros que ya he creado un blog, en el que aparte de los vídeos estoy colgando este tipo de presentaciones, por si las queréis bajar o las queréis tener para vosotros, ¿de acuerdo? Espero tener lo antes posible también los apuntes asociados a cada uno de los vídeos. Y nada, poco más, simplemente, pues a ver si nos vemos muy pronto, y nada, hasta luego.